Sigo haciendo mejor, sé que le cuento a mi team Vamos a contarlo de 20, hasta contarlo de 1000 Sueles a hacer lo que quiero, usa la mierda de mi Después de tanto tiempo, sigo freco Sigo con mi gente, estamos siempre fly Me tiraban, ahora me la chupan, alta fly Ya no quiero a nadie, siempre piden más Ahora son mis nichas, contamos verte Siempre fijo mejor, aunque le cuento a mi team Vamos a contarlo de 20, hasta contarlo de 1000 Sueles a hacer lo que quiero, usa la mierda de mi Chequeate, chequeate el flow, mami está severo Ahora son mis nichas, contamos un entero Si vamos a compartir la puta, voy primero Te hicimos mucho más, si yo soy sincero Miñeri, miñeri, buscando dinero Miñeri, miñeri, están buscando la teca La invito a ver Netflix y ni pagué la cuenta Chequeate mi tenis, son los Reebok 40 Y son sexy, su leg, imprietan más de la cuenta Y su peli, su peli no tiene nada bueno Se llenan las alas y pagan los asientos Son de su 1% que tienen más dinero Y nosotros del 99, que mata por tenerlo Si yo valgo algo, solo por tener dos huevos Obsesionado con el 1, pero buscando cero Soy como Balotel y si me enojo no juego Chequeate, chequeate el flow, mami está severo Yo creo que se fue un día, alguien que ha rolado el blunt Si vamos pa' tu villa y seguimos siendo mejor La dejamos en cuclillas, se prende como del bomb Me siento como fundilla, patiendo el melón en dos Super freak Estas perras quieren pero yo no quiero No para problemas, yo no tengo tiempo Mira esta ropa nueva, mami, te la meto Pero no cuentes conmigo pa' salir de fiel Soy un freak y el hechicero, un joven dios Tomando jugo mágico estoy poderoso Soy excelente, trabajante, exótico Ella se moja mucho, mami, es una yastra Acabo de cogerle la cara a tu novia No puedo respirar cuando estoy en su boca Sé que estás mintiendo y me acosa Quiero que me importe, pero no me importa Soy el super pretty, mala nueva ola Dinero, si me falta, la actitud me sobra Siempre logro todo lo que me propongo Ni ya ganó contra el mundo, ganamos seguro Siempre fuimos mejor, aunque le cuente a mi tío Vamos a contarlo de veinte, hasta contarlo de mí Sueles a hacer lo que quiero, vamos a hablar mierda de mí De que a chequeate flow, mami, estás severo Ahora son mis ninjas contra el mundo entero Si vamos a compartir la puta, voy primero Te hicimos mucho más, si yo soy sincero Niñeri, niñeri, buscando dinero Esta perra quiere pero yo no quiero Ya, ya, ya Ya, ya